Sí, el corte va a ser un corte total del puente Rosario Victoria, a las 14 horas vamos a empezar, convocamos a esa hora en Rondoy el puente y el horario de finalización lo vamos a decidir un poco ahí durante la marcha. La verdad que es lamentable la situación, es realmente desesperante, seguimos con el humedal bajo fuego, respirando humo, perdiendo todas las funciones ecosistémicas que el humedal nos brinda y así que volvemos al puente Rosario Victoria, vamos a cortar este sábado a las 14 horas y en ese sentido pedirle a la comunidad que se sume al reclamo, nuestras movilizaciones son siempre pacíficas, son acciones directas no violentas, para que nos escuchen y para eso necesitamos ser muchos y muchas, así que le pedimos eso a la ciudadanía. Por suerte tenemos un buen apoyo de la comunidad, sobre todo de las organizaciones sociales y demás, así que en ese sentido nos confirmaron su presencia las organizaciones de la ciudad y también de ciudades vecinas, porque este fin de semana vimos humo no solo frente a Rosario, sino San Pedro, Varadero, Villa Constitución, Villa Gobernador de Alves, Victoria, incluso muy probablemente vengan organizaciones de Victoria para este lado del sábado. La verdad es que no avanzó nada, la causa después de más de dos años sigue sin un solo detenido, sin un solo imputado, cuando sería muy fácil poder cruzar la información de los mapas de incendio con los mapas de catastro y saber un poco quiénes son los dueños de esos terrenos, pero la justicia no lo está haciendo y la ley de humedales sigue cajoneada, este año ni siquiera pasó la mesa de entrada, no se sabía qué comisión tiene que girar, y como decía, los faros de conservación son más faros de decoración que otra cosa porque nunca les dieron los recursos para poder comprar la tecnología necesaria para que realmente sirvan de prevención. Se instalan faros de conservación y a la semana se prende fuego alrededor.